Durante siglos nuestra palabra ha valido menos y parecía que nos habíamos acostumbrado a eso. Creo que es gracias a las redes sociales que se ha creado esa, ¿no?, de decir, vale, no estoy sola, no estoy loca y no estoy sola. O sea, hay otras mujeres como yo, tanto en mi ciudad como en otras ciudades como en otros países, que también están hartas. Todo ha sido a raíz del hijo de Woody Allen y Mia Farrow, ¿no?, que es periodista, que ha vivido de primera mano lo que es que no crean en la palabra de su madre. Y fue él el que recopiló diez testimonios porque esas mujeres que algunas de las mujeres del caso Harvey Weinstein ya habían denunciado en el pasado y no se las había creído. Y casualmente, no me parece casual que haya tenido que ser un hombre el que le dé un plus de credibilidad a este asunto. Históricamente, siempre que ha habido avances feministas, el sistema patriarcal ha intentado crear nuevas herramientas para que las mujeres no saliéramos del sitio en el que nos habían colocado. En los años 50 se creó el rol, la figura de la mujer ama de casa, que es feliz con esos nuevos electrodomésticos tan maravillosos que solo ella va a saber usar. Y luego, en los años 60, el mito de la belleza. Las nuevas cadenas que te vamos a poner son el que tengas que ser eternamente joven, eternamente bella, eternamente delgada. Al dedicarnos al cine tenemos un altavoz que parece que le da más importancia a lo que nos pasa. Y creo que ese altavoz, por eso hay que usarlo con responsabilidad. Me pasó una cosa muy curiosa, que yo misma caí en la propia cultura de la violación. Y te cuento porque recordé a este hombre que me tocó la teta dos veces, delante de otros hombres que lo naturalizaron, nadie reaccionó de ninguna manera, o sea, nada, cero. Con lo cual me estaban mandando el mensaje de que no era tan grave lo que estaba sucediendo. Entonces, cuando pensé en esto, yo misma me dije, ¿cómo voy a contar esto? Si en realidad pasan cosas mucho más graves, hay mujeres que sufren situaciones mucho más extremas. Entonces yo misma dije, pero un momento, esta es la movida. O sea, yo misma no puedo decir, ah, no, me tocaron una teta sin permiso, no es para tanto. No, y ahí fue cuando dije, pues lo voy a escribir. Claro, ya hablamos de este caso como si fuera ficción, parece que es una peli. Pero claro, estamos hablando de una chica de 18 años que fue violada por cinco tíos en un portal. Entonces me da pena que haya tenido que pasar esto, que haya tenido que pasar esta chica por esto. Pero a la vez, pues yo creo que ha hecho que digamos todas y muchos, basta. El silencio te hace cómplice. Tú estás construyendo un relato cuando tienes un medio de comunicación, cuando tienes una película o tienes un libro. Y es muy irresponsable seguir construyendo este mito de que la culpa es de la persona agredida. No tiene ningún sentido. Como si se fue con unos tíos y luego no quería, ¿sabes? Como si estás en mitad de un polvo con uno o con cinco, me da igual, y estáis desnudos y ya habéis empezado el acto sexual y cambias de opinión a la mitad. Es que estás en el derecho de pararlo en cualquier momento. A mí lo que me gustaría ahora es que, igual que muchos medios, a mí me preguntan y a otras compañeras, ¿esto pasa? ¿Te ha pasado? ¿Conoces amigas, compañeras? ¿Qué les haya pasado? Pues me gustaría que les preguntasen a mis compañeros actores, directores, productores, esto hablando de mi gremio, pero también de la música, de todos los gremios, que les dijeran, tú ahora que sabes lo que es la cultura de la violación, que espero que lo sepas, ¿crees que has vivido situaciones donde la cultura de la violación ha reinado a sus anchas? O incluso situaciones de acoso, que tú hayas presenciado y hayas naturalizado, porque vives en una cultura que te enseña que eso es normal. Es como que tenemos que ser nosotras las valientes, ¿no? Y me gustaría que hubiera hombres valientes que también rompieran con eso. Yo he rechazado pelis en momentos donde, pues a lo mejor no podía permitírmelo, porque me parecía que reproducían estereotipos sexistas que luego hacen que uno de cada cuatro jóvenes vea la violencia en la pareja como normal. Al final, si queremos cambiar algo, yo creo que tenemos que colarnos en las grietas del sistema. A lo mejor es más productivo entrar a formar parte de una película que a lo mejor no refleja al 100% lo que a ti te gustaría contar, pero que una vez dentro puedes a lo mejor hacer pequeños cambios que hacen que esa película tenga menos vicios machistas. Es como una rueda, ¿no? Si tú te quedas en los márgenes ya no vas a entrar en el sistema. Y es que es el sistema el que genera hegemonía de pensamiento. Hay que respetarnos porque somos seres humanos, punto. Tú no dirías, piensa que puede ser tu hermano. No, piensa que es una persona. Esto decía Angela Davis, que el feminismo es la idea radical de que las mujeres somos personas.